¿Dónde están los folders? ¿Dónde están los folders? El pago del precio base y la antelación debida. Se ha verificado el pago del precio base y este es en el monto correcto y en el tiempo correcto. Vamos a proceder a abrir los sobres y dar lectura a las ofertas. El postor Gladys Nancy Neira Pinedo oferta 2.500 soles. La empresa Anac Perusac está ofertando 1.250.000 soles. Por la empresa Río Tinto Minimum Exploration SAC oferta 745.800 soles. El señor Miguel Ángel Soto Palacios oferta 170.500 soles. Por Minera Chinalco Perú SA está ofertando la suma de 4.950.020. El área se adjudica a Minera Chinalco Perú SA por 4.950.020. Vamos a preparar el acta para la firma. Las indicaciones para el ganador se encuentran consignadas en el acta. Las indicaciones para la firma. El coedor de la firma. Las indicaciones para el cobro de la firma. 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 No, no, no. Vamos a pedir el cobro de un cobro móvil para este cable de viento que volvimos a su físico. Fuerzo el cobro. Uno te proteja la mesa, te proteja las personas que pueden entrar en el interior de territorio... Por favor, que se acerque el señor Raúl Alberto Lamadrid Coelho para la firma del acta. Por favor, que se acerque la señorita Yaneta Armas García, recuerden que pueden venir con su asesor en todo caso. Por favor, la señorita Gladys Nancy Neira Pinedo. Por favor, la señorita Dora Cisneros Chunga. Y el señor Miguel Ángel Soto Palacios. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.